Soy el Teniente Coronel Berrocal, soy el Jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa. Vale, perfecto. Pues, señor Berrocal, cuéntanos un poco en qué ha consistido esta operación. Bueno, esta operación lo que ha estado investigando durante un poco más de un año es la introducción de billetes falsificados, sobre todo de alto valor, de 50, 100 y 200 euros, provenientes del este de Europa y que se han estado distribuyendo prácticamente por toda España. Y nos decía que sorprende especialmente la calidad de las falsificaciones. De los últimos billetes que han entrado, sí, tienen una calidad muy alta, tanto en billetes de 100 como billetes de 200, especialmente los de 200 que cogimos la semana pasada, tienen una calidad altísima que prácticamente todos los contrastes de seguridad, casi todos los contrastes de seguridad, los superan ampliamente. ¿Cuál ha sido el único método de darse cuenta de los billetes? Bueno, hay un detalle en determinados bancos, hay un procedimiento a través de una máquina que puede detectarlos y a simple vista hay que tener una cierta habilidad para ver una degradación en unas tintas que se producen. El resto es prácticamente perfecto. Vale, ¿y el sistema de transporte cómo han llegado estos billetes a nuestro país? Pues utilizando líneas regulares de autobuses y de camiones. A través de los conductores se traían en pequeñas cantidades para evitar una pérdida fuerte si se les detectaba. Y eso es el procedimiento de transporte hasta España. Vale, perfecto. Y bueno, otra pregunta. ¿Esta operación, por lo visto, no es la primera? No, esta es, no voy a decir que es la continuación, pero sí teníamos experiencia de estos tipos de grupos. Hace, en el año 2008, cogimos a otra, desarticulamos a otra organización que se dedicaba a hacer lo mismo. Vale, y bueno, ¿cuál era la forma de introducir este dinero en el mercado? Bueno, era un procedimiento, digamos, al por menor. Compraban en tiendas y centros comerciales totalmente seguros de que con la calidad de los billetes que estaban utilizando, pues el cajero cuando utilizara el rotulador o la lámpara ultravioleta no iba a devolverles el billete nunca porque pasaban esos contrastes. Compraban una pequeña cantidad, una compra de 8 o 10 euros, daban un billete de 100 y el resto pues era limpio. ¿Y había algún tipo de contrabando en plan de ventas de cerros por una cantidad menor? Algo se ha visto, pero es minoritario. Se ha producido una venta a gente que asume el riesgo de pasarlo, pero es de una forma muy minoritaria.